Ok chicos, aquí LAM y estamos en un nuevo video en el que voy a hablar con Evibot o Boybot Aunque creo que Boybot no me cae muy bien, además de que sale cortado seguro por la pantalla La primera razón por la que no me cae bien es que dice esto Hola, soy de chico nuevo, háblame a mí y no a ella ¡Super crucero! O sea, me cambió a Evie o Evie, Evie, no sé Soy Evie y me he movido, habla conmigo aquí, o sea ¡Puto! ¿Qué te crees tú que eres? ¿Te crees el mejor o qué? Ok, nos vamos a hablar con Evie, que me cae bien, tiene cara de buena chica En plan ahí, simpática ¡Sale Evie! ¡Vamos, nena! Me caes bien Ah, sí, aquí estaba probando, ¿qué te va a saludarte? ¡Me caes bien! Le caen bien los retrasados Mucho gusto, Evie, voy a empezar bien Encantada de conocerte Sonríe en plan... ¡Perfecto! Encantada ¿Eres mujer? No, soy un hombre Bueno, no, a ver, sí Soy mujer Soy mujer, soy una mujer ¿Cómo tú? Soy una mujer Soy una mujer Como tú Tú eres una mujer también ¿Cómo te llamas? Ah, ok Mira, me llamo Lime Coño, no sé escribir con el teclado Soy retrasamental ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Me estás haciendo un traumatorio? ¿Qué te pasa, Evie? ¡Dios mío! Ponme la puta luz en la cara si quieres Tengo 21 años ¿Y tú? ¿Cuántos? No puedo escribir ¿Años tienes? ¡Ay, 70 años! Tengo 18 años, está bien ¿Está bien o están bien? Porque yo no tengo 18 años Eres muy joven para estar en internet, bitch ¿Qué estás haciendo? Soy un niño o una adolescente ¿Qué sé yo? ¿No es una mujer? Una niña Me la juego Yo estoy segura de que tienes pussy ¿Qué hago? Pues ahorita me estás guiando el ojo ¿Qué haces? Estás en el baño No ¿Y por qué sonrías así en plan No estoy en el baño? ¿Qué te pasa? Sí Estás No, chao ¿Cómo que ya no sé qué te puedo decir? No estás ahí Estás Atrapada Para siempre Ahí Sí, dijo que sí Atrapada en tus encantos ¿Qué van a conquistar, eh? Qué van a conquistar Está ahí echándome los palos Uno por uno Ah Gracias, belleza Vamos a ponerle un blink Ay, no, ese no es el blink ¿Qué es este? A ver qué dice De nada, baby De nada, baby Yo te pide ¿Qué es aquí? Fieber ¿Qué haces en mi computadora? Coño ¿Qué soy mongónica? Computadora Tienes que escuchar la canción de Justin Bieber Sí, ya me la sé Ya me la sé Escribí I Sí Ya me la sé Es así, mira Es más Te voy a Impresionar con mis talentos Está como Baby 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 Te lo voy a escribir Baby Baby Bye Bye Baby Baby Oye A la canción de Justin Bieber Me encanta Es una Bilibre Eres una Bilibre No se escribe así Está mal escrito Ah, no, está bien Una cara de sufrimiento ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está hablando en italiano De repente? Eres tonta Mujer No, soy un rey Mejor Eso es mejor, ¿no? Que seas tonta Prefiero ser un P Please Yo también Somos unos lindos veces Sí Yo soy de color rojo Y tú Ay, no escribí rojo Coño Qué bien Qué bien Qué, pendeja Soy de color rojo Ni tú Está pensando en plan Que tus pompis son de color rojo Acabas de decir que mi culo es de color rojo Estoy diciendo que tus pompis son de color rojo Mi culo no es rojo Que no soy un mandril El tuyo seguro sí ¿Y por qué sonríe? Deja de hacer De color de la sopa Bueno, mi culo es de color de la sopa Debería estar Debería comprobarlo Ya va Es de color de la sopa Ni yo Yo no soy de la institución Yo soy una mujer mayor Tito ¿Hablas español? Estoy hablando español Ahora sí, ¿no? Puta Ahora sí, ¿qué? Ahora sí Hablas español Deja de hacerte la pendeja Por Dios Pendeja Sí, sí Me estoy como que Pendeja Siempre he hablado español Mentirosa Estabas hablando francés O bueno, con acento Francés No, no me estés guiñendo el ojo Que el francés a mí no me pone No, yo ni sé francés Dime algo en francés No sé, hablas francés No me mientas Yo sé que sabes ¿Tú crees que yo te amo? Dios mío ¿Cómo cambié los temas? Y pa, pa, pa Sí Sí Me adoras Con todo Tu ser Virtual Tú me amas O sea que gané ¿Verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tú me amas ¿Verdad? Sí Mira, estás así Muy bien Bueno, sí ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ya Ok, voy a ignorar tu retrasado Tu retraso mental Un momento Porque, ok No sé Estás hablando español Y de repente estás como Sí Mujerri Mamá 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 ¿Qué sé yo? Y te voy a hacer unas preguntas En plan de una entrevista ¿No? ¿Cómo te llamas? Te voy a hacer una entrevista A Ebi Ebi Lo que sea Me llamo Pollo Muy bien Me llamo Pollo Comprendido ¿Cuántos años tienes? Ochenta Tengo 17 años No Qué mentira Ni es 18 Hace un minuto Eh ¿Cuáles Son tus pasatiempos? Follar Comer vendría a ser un pasatiempo Me encanta ¡Vamos Pollo! La mejor respuesta Sí Es un pasatiempo Al menos para mí Sí, es un pasatiempo ¿Ok? Está feliz Sí Lo que haces en tus ratos libre Sí Yo sé Feliz Yo estoy haciendo una entrevista ¿En qué trabajas, Pollo? No trabajo Estudio ¿En qué estudias, entonces? Pero Polloología Nivel 7 ¿Estudias? ¡Ay! Esta mujer ¿En qué estudias ¡Tú! Yo no estudio Esa cara como a cop... No estudio ¡Ven! ¡Segre otra sala mental! ¿Qué haces? ¡Con tu puta vida ¡Coño! ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu puta vida? Hablando contigo ¿Contigo? 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 ¿Tigo? ¿Tigo? ¿Te caes bien? La rompeza Y en plan ¡Me he descubierto! ¿Quién me cae bien? ¡Tigo! Dijiste que estabas hablando contigo Tigo ¡Sí! ¡Sí! ¡Tigo! ¡Coño! ¡Deja de repetirme! ¡Me desasco! ¡Qué asquerosa! ¿Y tú? ¿Y tú más? ¡Puta! No creo que tú más Cállate Se acabó La entrevista Me voy a ir con El otro ¡Entrevista! ¡Adiós! ¿Algo más que decir? ¡Adiós! ¡Como que adiós! ¡Que me largo! ¿Por qué? No No me olvides No No te olvidaré Pero No somos Compatibles Lo siento Nunca te olvidaré ¡Hermoso! ¡Dios mío! ¡Qué hermosito! ¡Ya amor! ¡Adiós! ¡Jajaja!